Y pasamos para el workout, el workout de hoy, Narwhal se llama, es durante 12 minutos completar la mayor cantidad de rondas. Siempre te animo a que aprietes abajo notas de preparación, porque ahí yo pongo algún par de tips más, acerca de los pesos, cuál es la estrategia. Por más que te lo diga acá en video, siempre es bueno echarle un ojo. Entonces, para el día de hoy tenemos un workout de 12 minutos donde tu objetivo es completar la mayor cantidad de rondas de 10 dumbbells manmaker, que ahora te voy a mostrar cuál es, y 200 metros corriendo, que también te va a dar la opción si no tienes espacio donde correr. Los manmaker, prestamos atención, ok. Los manmaker salimos desde una posición de plank, arrancamos con un push-up, remo brazo derecho, remo brazo izquierdo, traigo las mancuernas, me levanto, squat clean, ok. Y ahí va la primera repetición, voy a abrir el suelo, push-up, remo brazo derecho, remo brazo derecho, remo brazo izquierdo, squat clean, y ahí va la segunda repetición, ok. Y debemos de completar 10. ¿Qué es importante? Obviamente apretar bastante el core. Vamos al suelo, push-up, jalo a la cadera, los pies separados para mantener balance y equilibrio, jalo con el otro brazo, levanto el pecho, aprieto el core, me levanto, squat clean, ok. Ahora, el peso. Si bien te fijas en las notas de preparación, peso avanzado, peso intermedio y peso inicial, tiene que ser un peso que te permita completar 5 repeticiones seguidas. Si no puedes completar con el peso que elegiste, las 5 repeticiones, yo te sugiero que le bajes el peso. ¿Por qué? Porque obviamente se te va a dificultar y va a ser un trabajo de fuerza y un trabajo de conditioning. Entonces, una vez que encuentres el peso, ya ven que me levanta las pulsaciones, si tú haces 5 repeticiones, descansas 5 o 7 segundos, completa las otras 5 y sales a correr los 200 metros, que te tiene que tomar aproximadamente 50 segundos a 1 minuto. Si no tienes espacio para correr, para sustituir, vas a hacer durante 1 minuto, 1, 2, 3, 4, lateral shuffle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok. Durante 1 minuto. ¿Terminaste? Regreso. Voy con los 10 manmakers y luego seguimos, si, con los high knees, con lateral shuffle, ok. Tu objetivo es completar la mayor cantidad, completar la mayor cantidad de rondas durante 12 minutos. nuevamente te recuerdo, vete a notas de preparación fíjate los pesos, el estándar, el avanzado es dos mancuernas de 50 libras los hombres lo cual es bastante pesadito y 35 libras las mujeres, avanzado intermedio es más liviano 35 los hombres, 25 las mujeres inicial 25 los hombres, 15 las mujeres o menos peso por supuesto, ok que se diviertan que se diviertan